¿Qué puedo hacer si verte me hace enloquecer? Es verdad, anhelo beber de tu miel, acércate, empávame con tu querer, amame, impregna tu esencia en mi piel. Con tus besos, con tu cuerpo, tu mirada al despertar. El consilio de tu beso, es como beber de un manantial. Olvídate del tiempo y solo entrégate, hoy será la noche que siempre soñé. Olvídate, atrévete y dame solo un beso más, cúbreme con el velo de tu desnudez. Olvídate del tiempo y solo entrégate, amame, impregna tu esencia en mi piel. Olvídate del tiempo y solo entrégate, amame, impregna tu esencia en mi piel. Olvídate del tiempo y solo entrégate, amame, impregna tu esencia en mi piel. Olvídate del tiempo y solo entrégate, amame, impregna tu esencia en mi piel. Tu mirada al despertar El vacío de tu pecho Es como vivir